Estaba pensando yo que ya cada vez suelo menos, ya casi no les queda a nadie, prácticamente. En el ámbito de la actividad económica, ese espacio, que es un espacio de 50 o 60 hectáreas, es fundamental. Yo quiero trasladar en ese sentido un mensaje muy claro. De hecho, es un municipio muy atractivo para las empresas que trabajan en el ámbito de la tecnología, en el ámbito de la docencia, para empresas que buscan el perfil de una ciudad de alta calidad de vida, de una ciudad de servicios, bien comunicada. Estamos bien comunicados con la capital, bien comunicados con el aeropuerto. Como solemos decir en Guecho, uno puede salir de Guecho y acabar en París sin encontrarse con un solo semáforo, porque coges ya la autovía y te plantas ya en el sistema de autopistas. Tenemos todas las características para hacer de Guecho un espacio absolutamente atractivo para atraer inversiones. Lo que nos falta es el suelo, y el suelo son esas 50 o 60 hectáreas de martiturri que tenemos que desarrollar o habilitar urbanisticamente para que puedan coger esas actividades. Ese es el reto. Y mientras, tenemos que aprovechar, lógicamente, el suelo urbano, y lo estamos haciendo, además del proyecto Biscaitic, además del viviero de empresas, por ejemplo, hemos trabajado de una manera muy importante con el tercer sector, con la Antegui Batúa, que es el centro de digitalización de Andramari, aprovechando una parcela del ayuntamiento, un equipamiento rotacional que podía ser utilizado para ello, el centro de movilidad sostenible con el Maús, que ya está construido y va a empezar ya a trabajar este mismo año, el centro de formación de hostelería en Fadura, es decir, todas las posibilidades las estamos aprovechando en el ámbito, no me quiero olvidar, del comercio, de la hostelería, del turismo, muy importante en Guecho, y en ese sentido ya tenemos también las líneas de actuación trazadas con la mesa de comercio, la mesa de turismo, donde trabajamos directamente con el sector. Estamos intentando potenciar todos nuestros centros urbanos, con renovación de las zonas peatonales, con la atracción, con la organización de eventos que atraigan visitantes, más allá de nuestra amplia oferta cultural, es decir, en el ámbito del turismo, con la potenciación del tema de los cruceros, con la potenciación de nuestra primera línea de mar, con iniciativas como la Semana del Mar, la colaboración con el puente Vizcaya, la renovación de nuestros paseos, nuestras playas, tenemos mucho donde trabajar, pero las líneas están definidas desde la legislatura pasada, y eso nos va a permitir desde el minuto cero ya continuar en esa línea, y por tanto dinamizar económicamente el municipio, una cuestión más necesaria que nunca en estos tiempos de crisis, aun a pesar de que Guecho está en tasas de desempleo por debajo de Vizcaya y por debajo de la comunidad autónoma, pero eso no nos relaja ni es consuelo, vamos a seguir. No me olvido de Guecho, ahora nuestro centro de empleo, la formación, la intermediación con empresas, lo que es el impulso, los itinerarios del emprendizaje para la creación de empresas, también son muy importantes, y tenemos resultados positivos, en 2010 64 empresas surgidas de Guecho Land, 100 puestos de trabajo, la intermediación también con buenos resultados, hay también, ya tenemos la línea de actuación definida y vamos a seguir impulsándolo. Yo hay un capítulo en el que le alabo el gusto, he leído su blog también, ya sé que empieza uno de los comentarios diciendo que no corren buenos tiempos para la lírica, pero realmente le alabo el gusto, lo digo porque han renovado el Comerio de Vizcaya y Fundaba, por ejemplo, para la cooperación. Y eso parece que, como últimamente está en retroceso en muchos lugares, pues hombre, por lo menos el que se mantenga también esa conciencia, creo que es lo relevante. Sí, efectivamente, en el blog citaba expresamente, porque me llamó la atención, que me habían comentado esa misma mañana cómo la comunidad autónoma de Madrid había suprimido literalmente la partida para la cooperación y el desarrollo. Y bueno, es verdad que estamos en unos tiempos difíciles, pero es verdad también que tenemos que hacer un esfuerzo solidario para quienes todavía están en una situación más difícil que nosotros. Y yo creo que es muy fácil dirigir la mirada a la realidad africana, a la realidad sudamericana, a la realidad asiática, y ver cómo, evidentemente, a pesar de estar como estamos en una situación difícil, su realidad es muchísimo más difícil. Por tanto, desde la prudencia y desde la responsabilidad de ese mensaje solidario, en Quecho, desde luego, vamos a seguir trasladando. Ayer firmamos un convenio para toda la legislatura, con el Oscar Fondo A, que nos permite trabajar en lo que es la colaboración en el desarrollo local con otras entidades locales, en este caso, fundamentalmente, en la zona de Nicaragua, donde ya tenemos una tradición de trabajo conjunto. Y, por tanto, nuestro compromiso solidario, porque Quecho es un municipio solidario, tanto internamente como externamente, se va a mantener. Sin duda, es una de nuestras señas de identidad. Cuando he anunciado esta mañana que venía Iván Holanda, el alcalde de Quecho, inmediatamente se han puesto en contacto, vecinos de Quecho, claro, que quieren que les dé cuenta de algunos de sus problemas. Algunos decían, bueno, Teatro Anchoqui, ¿cómo va el Teatro Anchoqui, el nuevo teatro? Pues el Quecho Anchoqui ya sigue adelante. Es decir, y en ese sentido un mensaje muy claro. El Quecho Anchoqui es el equipamiento cultural que Quecho necesita. El Quecho, que es la tercera ciudad de Vizcaya, pero yo suelo decir la primera en calidad de vida, ¿no? Quejando, con permiso de Iñaki Azcuna, evidentemente. Pero yo insisto, la primera en calidad de vida es un municipio que vive la cultura de una manera muy especial, con una oferta cultural de primer orden, que tiene una sensibilidad hacia la cultura extraordinaria, que consume cultura, que sabe de cultura. Lo que no podía ser es que Quecho no tuviese el equipamiento cultural para las artes escénicas que Quecho se merece, pues como lo tiene Santurchi, como lo tiene Basauri, como lo tiene Baracaldo, como lo tiene, lógicamente los tiene en Bilbao. Yo suelo decir que los fines de semana y entre semana vivimos un éxodo en Quecho de gente de Quecho Estarras que van a consumir cultura en los teatros de todos estos municipios que digo, y me parece muy bien. Pero Quecho tiene que tener su equipamiento cultural. Eso es el Quecho Anchoquiano. Por tanto, va bien. Va incluso en lo que se refiere a los tiempos, pues con cuatro o cinco meses de adelanto, y esa apuesta está encima de la mesa. Esa apuesta ha sido avalada de nuevo por las urnas y va a tener continuidad hasta su terminación. Si las cosas van bien, veremos el Quecho Anchoquiano ya levantado y abierto a disposición de los vecinos y vecinas para comienzos del 2014. Por tanto, esa apuesta es clarísima. Es una apuesta ratificada en las elecciones del 2007, cuando ya se presentó, lo presenté yo, y en las elecciones del 2011. Por tanto, ninguna duda, seguiremos adelante porque es el equipamiento cultural que Quecho necesita. Y no olvidemos que cuando hablamos de cultura, hoy en día nadie pone en cuestión que la cultura es un tractor económico también de primer orden. Es decir, ese flujo de gente que se va a dirigir al Quecho Anchoquiano, no solo para lo que es su oferta cultural, sino también porque el Quecho Anchoquiano va a poder acoger congresos, conferencias, etc. va a dinamizar todo ese centro de Algorta y ese flujo de gente y esa dinamización va a redundar también en beneficio de lo que es el movimiento económico. Eso también es importante y hay que subrayarlo. Hay quien solo ve esa perspectiva cultural, que para mí ya es importante de por sí. La cultura es importante, sin duda, y en Quecho más. Pero también en el ámbito económico, respecto económico, hay que tomarlo en consideración. Por tanto, va para adelante, va conforme a los plazos establecidos y va a suponer que Quecho consolide aún más lo que es el liderazgo que tiene en la oferta, en la propuesta cultural en todo nuestro entorno. Yo creo que desde luego en Heina todos aprendimos ya que la cultura es algo más. Ya entra el capítulo económico de por medio. Ya nos lo demostró y ya lo comprobamos, así que no es de extrañar también que busquen también otras posibilidades. Los vecinos de la zona de Bolúe, bueno, todo lo que tiene que ver con Gobella, por ejemplo, con el río. ¿Cómo está la situación? Porque estaban pidiendo una reunión de la Comisión de Inundaciones y demás, y denunciaban falta de información del Estado de cuáles son las obras ahora mismo del encauzamiento. El proyecto de acondicionamiento hidráulico y medioambiental del Gobella es absolutamente prioritario para este alcalde y para este gobierno. Sin duda, lo ha sido esta legislatura en la que hemos dado pasos importantes en el contexto de la Comisión Especial de Inundaciones que este alcalde puso en marcha con presencia vecinal. Las asociaciones vecinales implicadas en esta temática han realizado y realizan una labor importante desde la responsabilidad, desde lo que es también, lógicamente, esa petición de que esta cuestión se solvente y se resuelva. Hemos dado pasos importantes. Ahí están esas denominadas medidas anticipadas en Neguri y en Salsí de los Puentes que están prácticamente terminadas. Pero también teníamos un reto en esta legislatura pasada y era conseguir la implicación definitiva del Gobierno Vasco en lo que es la realización del proyecto en su totalidad, porque estas dos actuaciones forman parte del proyecto general, pero solo desde la ejecución de todo el proyecto podemos hacer frente al riesgo de inundaciones ya de una manera, digamos, definitiva, si es que hay algo definitivo en el ámbito climático que cada día es más difícil de prever, pero bueno, el proyecto Govela es el que nos tiene que dar las mayores garantías posibles para abordar cualquier riesgo de inundación y por tanto, mi compromiso como alcalde es claro, vamos a seguir trabajando para que ese proyecto se desarrolle en su totalidad. Este mes de julio vamos de nuevo a renovar lo que es la realidad de la Comisión Especial de Inundaciones, tiene que ser aprobado por pleno, así lo vamos a hacer y vamos a seguir trabajando con los vecinos y con el Gobierno Vasco, con la Agencia Vasca del Agua para que el Gobierno Vasco continúe con las obras y me consta que, por lo menos, en lo que se refiere al 2011-2012, esa continuidad va a ser una realidad. Bueno, yo al menos se lo voy a trasladar aunque tengamos ya un par de minutos solo, pero al menos se lo voy a trasladar para que luego no me digan que no le hago las preguntas en las que los vecinos nos llaman. Me dice, el video barrio de Guecho en Ascorri que es muy estrecho, por ejemplo. Dice que hay peligro además, que se juntan todos allí y que es una manera de pasar. Sí, somos conscientes de que hay una preocupación en relación a este video barrio en 108 y lo estamos estudiando técnicamente y vamos a abordar su solución. Pero yo quiero trasladar un mensaje muy claro. Hemos hecho un esfuerzo muy importante en esta legislatura en número de kilómetros en lo que es la apuesta por la bicicleta. Es una apuesta absolutamente consolidada en cualquier ciudad europea, no digamos en el norte de Europa. Es una apuesta por la sostenibilidad, es una apuesta por el medio ambiente, es una apuesta por el futuro en un transporte ecológico y limpio. Y los videgorris en algunos casos sí pueden ir por zonas absolutamente seguras, pero si queremos hacer una red de videgorris práctica, real, en nuestros tramos urbanos, etc., va a haber zonas mixtas donde se van a mezclar el videgorri y el ámbito peatonal y donde la seguridad absoluta es imposible buscarla. Por tanto, yo me remito a las comparaciones, vayan a cualquier ciudad europea y verán que también hay zonas donde el 100% de la seguridad es imposible. Evidentemente, hay que trabajar para que sea lo más seguro posible y ese es nuestro objetivo y en este caso también haremos este análisis. Pero que seamos conscientes de que la ciudad es la que es y da lo que sí, y da de sí lo que da de sí. Por tanto, los videgorris nos vamos a encontrar con situaciones que tendrán que ser gestionadas desde la no seguridad absoluta, digamos. Dicen que en Algorta, Cotorvidea no traga todo el tráfico que pasa por allí, no... algunos están desesperados, le dicen que no le traga el tráfico, no sé qué se puede hacer con esa solución. Ah, y lo de la plaza de Bío Chalay, que hay muchas quejas porque dicen montan carpas, andan con fiestas y al final los vecinos se quejan. Dicen, nos toca todo a nosotros. Bueno, esta es una queja que escucho no solo de la plaza de Bío Chalay, sino de la plaza también de la estación de las Arenas. Hombre, yo puedo entender que la primera línea, esa primera línea de vecinos, lógicamente es cierto que sufren todas las molestias derivadas del montaje-desmontaje, pero es verdad también que la ciudadanía en general valora de una manera absolutamente positiva la realidad de la propuesta cultural que desarrollamos también en nuestras plazas. Y las plazas son un espacio de confluencia de la ciudadanía por excelencia. Las plazas son y están diseñadas y constituidas para acoger las actividades dirigidas a toda la ciudadanía en todos los pueblos y ciudades del mundo. Por tanto, yo creo que hay que buscar ese equilibrio, buscar cómo atenuar en lo posible esas molestias, pero evidentemente también apostar por una propuesta cultural para todos los vecinos en nuestras plazas y espacios públicos. Iván Orlando, alcalde de Derecho, le agradecemos el que haya estado con nosotros esta mañana y le invitamos a que en breve venga por aquí. Ya tendremos temas más concretos para entrar en ellos. Pues yo encantado de estar aquí en Radio Popular. Siempre es un placer. Venga, y ven.